El verde deja paso al color oro. Ya se han formado las cuadrillas. El regateo de los ajustes ha concluido. Unos irán a seco, otros a manguinos. Los de allá prefieren ir a Fanegasuelta. Y estos de acá parcerían. Limpia relucienta quedan al revés. Limpia la piedra de febrero. Limpia las barajas de dedito. Pero limpios también han quedado después de todo invierno la despensa y el bolsillo. Los revueltos se van a durar. Las piezas y las piedras se van a limpiar. Entre tanto, para evitar el ocio, los obreros en Melonar están entresacando. Verano es equivalente al trabajo en la era. Arrastras, arios, vieldos. Desentados desde hace un año, acuden cada junio al dentista. Que con la habilidad de batista repondrá las piezas perdidas. Los puntiagudos estacones como apuestos centinelas deberán farquear el carro. Las orcas y los orcones darán más de un problema si no están bien mangados. Por fin ha llegado el momento. Los segadores, con un par de días de antelación, acuden a la casa del ajo a echar la robla. Donde si este es generoso, compartirán un buen pan castellano y una vuelta de chorizo. Comenzarán para hacer la prolongación de la siega. La calcebada está a punto, ya que el trigo milita río. ¿Por qué no? Que la longaniza está buena y el vino rece. Comienza el esperado día. Antes de que el sol aparezca por el teso, los trabajadores están en el corte. No han formado lato, a la sombra, para que no se caliente el vino. El mayoral parte, el resto le sigue. Cierra el grupo latero con sus lías. A continuación, aparecerán los sudores y los temidos cólicos, los dolores del cuerpo y las cortaduras. Tierra y vino serán los analgésicos. Al llegar la noche, la luna es el único testigo de sus chanzas, sus historias, sus cuentos. El alto cielo castellano vena sus sueños. Otro no va a amanecer, nuevas fatigas, otra jornada y otro. Se pasa de revuelto a pan alto, hasta que al fin del último día, el dolor se convierte en alegría. Alegría que será plasmada en versos, estrofas y canciones, donde se hará mención de todos y cada uno de los segadores, por escalafón, de sus amores, de sus líos, anécdotas, si comieron bien o mal. No vamos a olvidar a la mujer, que después de atender la casa, espera el toque de las campanas para poder salir a espigar, para tener algo que llevar a la boca de un sitio. Esa dura mujer castellana que desempeñaba un doble y en lo que se hace un simple trabajo, en la caja, en el campo, lo que ojito es de una en una. Y de nuevo, la puerta de casa va sacando el producto. El segador, aunque bien profesional, nunca se olvida de las espigadoras, dejándoles alguna vaina o espiga, eso sí, sin que llamara la atención del amo. Lo que verdaderamente pone el broche a la siega vivir mejor. Pero también queremos reconocer y agradecer ese buen...